Código de ética profesional, como licenciado de profesión, dedico mis conocimientos profesionales al progreso y mejoramiento del bienestar humano. Me comprometo a dar un rendimiento máximo a participar tan solo en empresas dignas, a vivir y trabajar de acuerdo con las leyes propias del hombre y el más elevado nivel de conducta profesional, a preferir el servicio al provecho, el honor y la calidad de la profesión a la ventaja personal, el bien público a toda consideración. Con respeto y honradez hago el presente juramento.